Bienvenido al nuevo mercado de carruajes de la ciudad de Buenos Aires, un nuevo y gran espacio dedicado a la gastronomía, tanto nacional como internacional, con dos zonas que va a tener Premium y Gourmet, y donde vamos a poder compartir lindos y deliciosos momentos con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestros amigos y con la persona que deseemos. La verdad que va a ser un nuevo espacio, un nuevo mercado gastronómico al más puro estilo, Mercado de San Miguel de Madrid o Mercado de la Boquería en Barcelona. En Buenos Aires hasta ahora no disfrutábamos ni teníamos la opción de poder acudir a un lugar como esos, pero a partir de diciembre de 2018 todo esto se va a convertir en una realidad, y la verdad que este edificio que va a ser refaccionado casi en su totalidad va a darnos lindos y dulces momentos. Bien ubicado en pleno microcentro porteño, en la esquina de Avenida Alem y Calle Tres Argentos. La verdad que yo estoy recontra contento por esta iniciativa del gobierno de la ciudad de convertir este histórico edificio, que es Patrimonio Histórico de la Ciudad, el cual se utilizaba como cocheras de los presidentes a principios del siglo XX de nuestra nación. La verdad que tener en Buenos Aires y encima en un lugar estratégico como es la Avenida Alem, que se está reactivando de una manera increíble, con el Metrobús, con los nuevos edificios de Catalinas, con el repavimentado general que ha tenido el barrio Retiro, se está poniendo recontra linda esta parte de la ciudad. Lo cierto es que es increíble, yo en Barcelona estuve en el mercado de la boquería, en Madrid estuve en el mercado de San Miguel, y en Buenos Aires no teníamos un lugar donde poder salir los fines de semana o a la tarde con nuestra pareja, con nuestros amigos, tomarnos unas cervecitas, tomar unos pinchos, tomar unas tapitas, como se dice en España, de tapas y de cañas. Una caña en España es lo que acá en la Argentina sería una shop. Y la verdad que hay un montón de noticias interesantes para hablar en Buenos Aires, las cuales estaría encantado de incluir en mi canal. Lo que pasa es que entre que estoy en Barcelona ahora mismo y que no tengo toda la tecnología disponible y todo el tiempo disponible como para hacer videos todos los días, la verdad que los hago bastante de a poquito. Pero bueno, todo llegará. La verdad que es increíble, yo estoy recontento por esta noticia, vamos a tener un lugar donde ir a conocer gente, a relacionarnos, a tomar unas cervecitas, que no sea un bar o un restaurante en sí, sino un mercadito con zonas al aire libre, con un patio gastronómico. La verdad que es súper, súper, súper esta noticia. Tenemos productos de primera calidad, cocineros de primera calidad, y además a los porteños nos gusta mucho comer, comer rico, comer bien. Ustedes saben que la gastronomía se ha transformado en uno de los primeros criterios de decisión para el turismo. El turismo gastronómico es de los que más está creciendo. Así que nosotros acompañamos desde Buenos Aires esto, en nuestro trabajo de posicionar a Buenos Aires como capital gastronómica de Latinoamérica. Venimos trabajando muy bien en eso, pero este es un paso muy importante. También esto es otro ejemplo del trabajo en equipo con el Gobierno Nacional, porque es un inmueble del Gobierno Nacional. Así que bueno, trabajando en equipo todos, es que estamos cada día mejorando esta ciudad. Venimos a poner en valor lo que es un lugar maravilloso para que la gente pueda disfrutar, pueda seguir haciendo crecer, generando muchos puestos de trabajo y darle a Buenos Aires para los turistas, para los vecinos de Buenos Aires, y todos aquellos que ven en nuestra ciudad, este desarrollo que buscamos con Horacio, que es Buenos Aires Capital Gastronómica Latinoamérica. Queremos colaborar a ser en el mercado ícono de Buenos Aires, y creo que lo importante acá es decir que va a haber más de 200 puestos internos que vamos a generar de trabajo y más de mil puestos que van a ser indirectos. De modo que no hay más que, no tengo otra cosa que hacer que felicitar al Gobierno por esta decisión. Se van a crear más de 200 puestos de trabajo interno y mil puestos de forma indirecta. Va a tener 36 locales de productos frescos nacionales y extranjeros de primer nivel y un área de tránsito espaciosa y lugares compartidos. Por dentro el lugar se va a refaccionar completamente y le da sin lugar a dudas un impulso gastronómico y un impulso turístico al corazón de Buenos Aires. En la planta baja se va a ubicar un paseo de compras que ofrecerá una gran variedad de productos envasados, de despensas, frescos, orgánicos, provenientes de todas las pampas del país y también otra parte de distintas regiones de América y del resto del mundo como España, Italia, Francia y otras cocinas tan ricas como son las europeas. En el primer piso se va a ubicar una terraza que va a ser un patio de comidas donde van a haber terrazas para sentarnos a tomar algo y donde se van a poder experimentar distintas ofertas de consumo. La empresa desarrolladora del proyecto es Atene Group, una empresa argentina que se ha alianzado o sea, digamos, unido con la española Mercasa, líder en el desarrollo de este tipo de proyectos y tiene a su cargo más de 1300 mercados alrededor de todo el mundo. Lo cierto es que es una noticia para festejar.